Aquí estamos con Tommy Jacobs en Buenos Aires Vivo 2005. ¿Qué haces, Tommy? Todo bien. ¿Y ustedes? ¿Cuál es la tercera o la cuarta vez? No me acuerdo, pero unas cuantas veces yo bien. Yo tampoco. ¿Largamos? Y largamos. Con ustedes, Tommy Jacobs. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Don't stop Dance Dance Come on Touch me Touch me I know ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.